La luna, Madrid y la lluvia han hecho un pacto de magia con las olas. Envían una bailarina por cada ciudad que se sienta sola, o débil o enferma. Y la danza hace del viento perfume y del ruido blues. Madrid, cenizas de cielo, se suelta el cabello, se pone las puntas, se tiñe de azul. Blustopía trata de Madrid. No necesito cerrar los ojos para sentirme allí. Pero Celia sí los aprieta cuando canta y abre la garganta. Cuando Sara se abraza el cuerpo caída de suelo, caída de pestañas. A Maite le pasa siempre algo en la mirada cada vez que cambia de párrafo al lema. Y si algo tenemos en común, metáfora fónica en piel, es la imagen de deseo. De que bailemos la ciudad, de unirnos multidisciplinar y juntos soñar nuestra propia realidad. Sentido eso triste, articular. Todos sobrevivimos clandestinamente. Un solo sol, nunca tú lejos. Agua. Un solo sol y hay vida en un cráter de cemento. Soñando con luces que siento nuestra. Vamos de viaje contigo y el centro vuela. Y grita a Nargán. Bailar Madrid. Pintarla, rimarla, cantarla, besarla, mojarla, beberla, joderla, amarla, gritarla. Blustropía es una expresión de todas las formas que tenemos para ser libres.